En 2019 tenemos un reto, tenemos que revalidar los ayuntamientos del cambio y tenemos que conquistar las primeras comunidades autónomas. Por eso está abierto desde ya una votación para que podáis elegir la mejor manera para presentarse en tu municipio, en tu comunidad autónoma y también para las europeas. Ahora tú decides cómo nos presentamos a las elecciones en el 2019. Si podemos aparecerá en la papeleta y si lo hacemos de la mano de otras fuerzas hermanas. A por el 2019 vamos a por todas, a ganar esas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Porque en Podemos las decisiones importantes no las tomamos ni las portavozas ni las direcciones. En Podemos tú decides.